La comunidad Guayú exige al Gobierno Nacional proceso de consulta previa antes de implementar la reforma a la salud y cuestiona la Declaratoria de Emergencia Económica y Social en La Guajira. Además, piden un sistema propio intercultural de los pueblos indígenas, tal y como lo ofrece Dusakawi EPSI y 23 IPS indígenas. Después de varios días de asamblea por diferentes municipios de La Guajira, en la que participaron más de 800 personas, la comunidad Guayú hizo fuertes reparos a la reforma a la salud que pretende implementar el Gobierno Nacional por decreto en ese departamento y le piden al mandatario realizar un proceso de consulta previa. El pueblo Guayú rechaza acogerse al sistema de salud propuesto por el Estado. El gobierno del presidente Gustavo Petro nos obliga a que seamos atendidos en una red pública de salud no indígena de La Guajira, carcomida por la corrupción e invita a volver al pasado en donde se nos atendía por caridad, aseguró Jesualdo Fernández, palabrero y vocero de la comunidad Guayú. El líder de la autoridad indígena expresó además que quieren dialogar para llegar a un acuerdo porque según como está actualmente en materia de salud del decreto 1270 de 31 de julio de 2023, que declara la emergencia económica, social y ecológica, se violenta el derecho fundamental en la consulta previa de nuestras comunidades y destruya los artículos del 74 al 84 del Sistema Indígena de Salud contemplados por el decreto 1953 del 7 de octubre de 2014 que fueron consultados entre los pueblos indígenas de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior. En este orden de ideas, la comunidad indígena de La Guajira acordó defender, mediante los litigios estratégicos y el derecho a la protesta pacífica a sus derechos a la salud, por intermedio de sus estructuras propias de salud regidas por los territorios indígenas. Nuestros sistemas propios de salud y de propiedad de los territorios indígenas como la EPS de Usakawi, EPSI y 23 IPS indígenas que fueron creadas por el pueblo Guayú desde hace más de 26 años, desaparecieron inmediatamente con este nuevo decreto del Gobierno Nacional, vulnerando flagrantemente el decreto 1953 de 2014 y los artículos 2, 4, 6, 7, 24 y 25 del Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, concluyó Fernández. Finalmente sostienen que el decreto de emergencia económica, social y económica de La Guajira está mal establecido, puesto que no cobija a todo el departamento, dejando por fuera principalmente a municipios del centro y sur de La Guajira. ¡Gracias! ¡Gracias!